Hoy jueves 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Esta es la fecha simbólica de la literatura universal, ya que coincide con la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Es una celebración que fomenta la lectura e invita a conocer diferentes autores. En esta oportunidad te regalamos un diálogo entre Quijote de la Mancha y Sancho, su fiel escudero. Las aventuras de los molinos de viento En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así, como Don Quijote los vio, dijo su escudero. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarle a todas las vidas, con cuyo despojo comenzaremos a enriquecer que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala semiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos lenguas. Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado, en esto de las aventuras, ellos son gigantes, y si tienen miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos, en fiera y desigual batalla. Y, diciendo esto, dio despuelas a su caballo rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca lo que eran, antes iba diciendo en voces altas. No fúyades, cobardes, y viles criaturas, que es un solo caballero, es el que os acomete. Levantándose en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo, Pues, aunque me vais, más brazo que lo del gigante Briareo, me los habéis de pagar. En diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo galope de rocinante, y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanza en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos, llevando tras sí al caballo y al caballero, que fue rodeado muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el rocinante. Válame Dios, no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no era sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, que las cosas de las guerras, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuánto más, que yo pienso, y así verdad, que aquel sabio Freston que me robó el aposento, y los libros han vuelto estos gigantes molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Más al cabo, al cabo, han de poder poco, sus malas ante contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede. Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Primera Parte, Capítulo 8 Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. Ahora, te invitamos a conquistar nuevas lecturas.